Acá tenemos el PAC-25 Vamos a verlo bien desde el extremo Este coche Pullman Fabricado por Itachi para Ferrovaires Acá está la puerta que se comunica con otro coche Como podemos ver dice, coche reparado en desvío Kilo 4 Vamos a recordarlo Como nos comentaba el muchacho Este coche tenía tomas de aire por el techo En cambio los que tenían tomas de aire por arriba Les agregaron la coroa Acá tenemos el equipo de aire acondicionado Fabricado por Itachi en Japón Este coche como podemos ver está con las persianas bajas Pero está en proceso de restauración por personal del Ferro Club Seguimos por acá por este extremo del coche Pullman 625 P es Pullman A aire acondicionado 625 Acá está otro de los extremos Y me estaba percatando de que acá está la placa de fabricación Del coche Itachi Del coche Itachi Fabricado en Tokio, Japón en 1962 Y acá está la otra puerta De acceso Y este se supone que es uno de los accesos Bueno y acá está el Pullman 441 Que ahora está cerrado 440 y hay más Gracias por ver el video